Giro Más solo de oscuridad Cuando volverá la luz Volverá de la luz Cuando volverá a mí la luz No puedo sola De la luz del cielo Solo oscuridad No puedo sola No tengo fuerza para continuar No puedo sola Solo sobresalto Y me hundo en el mar No puedo sola No puedo sola